Hola, muy buenas camaradas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Cés y estamos en Heroes and Generals Y bueno, creo que os traigo algo que o nunca he traído o hace un montón que no traigo No sabría deciros, la verdad es que no me acuerdo He hecho muchos vídeos ya, eh camaradas, he hecho muchos vídeos ya, ya no me acuerdo las cosas ¿Será la edad? ¿O que me estoy quedando ciego? ¿O las drogas? Una combinación de eso con la cojera leve, algo así, no sé O que me estoy inventando todo esto porque se me está pirando un poco la pinza, he dormido poco y es lo que tiene Me encanta que la puerta no se abra, ¿vale? No, 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 vale, hasta que esté encima del sitio al que quiero saltar Y... acabo de ver a un tío... acabo de ver a un tío entrar Sí, mírale, ahí le acabo de saltar Pues vamos a ver dónde se coloca el tío No para uno Con mi pequeña PP de 40 mal modeada porque aún no he desbloqueado todo Si queréis ver cómo se modea bien, miradlo en Escuela de Armas PP de 40 Hola amigo, estás muerto Vale, perfecto, pues ahora solo nos queda defender esto Estoy yo solo Y no soy líder de escuadrón, así que no puedo poner órdenes ¿Vendrá alguien por aquí? Seguramente Y parece ser que también venía un amiguito por los disparos que he oído Pues mira, sí, era el jefe de patrulla Lo que pasa es que no tengo nadie más en mi escuadrón ahora mismo No es para nadie No es para uno Mi colega acaba de poner una mina ¿Dónde estará el tío este? Te van a matar Uy, debería haberme quedado mirando Bueno, pues nada, cambiamos de posición Vamos a quitarles este puesto aquí Hola amiguito, te he visto No sé si el tío era muy malo o yo tenía mucha suerte Vale Vamos a subir aquí arriba Parece ser que ya hemos despejado, ¿no? Sí Una gran defensa Pues vamos a irnos en bicicleta A atacar el punto Y a ver qué tal se da el ataque en bici A la carga, camaradas Joder, menudo paseo, camaradas He visto aquí un tío, por eso me he cubrido Cubrido, uh, cubierto Que se me ha olvidado ahora cómo habla español Vale, uno menos, no sé cómo le he matado Porque, bueno Estoy disparándole al suelo Vale, se lo han cargado ¿Qué hace este tío con un PTRD? Hola, colegui, ¿qué tal? Hacías fuerza de defensa Tengo un poco de miedo Porque voy con la PP de 40 Que es una mierda pincha de un palo Y mi colega se ha cargado con una pistola, creo que A la de Dios Sí Y bueno, la verdad es que me gustaría desbloquear la 41 Al menos, o algo así, ¿sabes? Algo mejor O la 43, incluso me vendría mejor para Bueno, para atacar de paracaidista Pero no va mal por ahora, ¿no? Y hemos capturado todo Parece ser que vamos a ganar Ey, amiguito Oye, tío ¿Y si te mueres? Vale Hola ¿Que he matado al otro? Nada, hay otro ahí Me quedan 15 balas Qué bien Como tampoco puedo ponerme más cargadores Esto se acaba ya Bueno, ha sido muy corto Vamos a jugar otra, camarada A ver qué os parece la siguiente Vale Vale Vamos a por O2 Estamos en otra escaramuza Por cierto, que no estaba hablando Ni presentado ni nada Porque, bueno Uy He visto el disparo Como me venía a mí Pero no me ha dado en la cara Por los pelitos Vale Vamos a entrar aquí Y cargarnos el que haya subido Ya está muerto Tenemos ahí un aliado Uy ¿Ese quién era? Michael Jackson Hola ¿Hola? ¿Me ha aparecido la pantalla de selección de personaje Y luego me ha matado? ¿Qué coño ha sido eso? Bueno, después de Michael Jackson Y el tío que pega tiros a la cabeza Y hace que me salga el menú Y luego me mata Volvemos a la carga Y este tío está aquí campeando Y tiene un carabiner 98 Kurtz Me va a venir muy bien Vamos a pegarles un poco A los que vengan Vale No hay nadie por detrás Es lo primero que hay que comprobar Siempre, camaradas Hola, amigo Hola Le he dado Hola Le he dado y media hora después Ha salido El mensaje Si os fijáis Debo tener mazo Y la Porque aparece la sangre Alejado de ellos Que hostia Me he dado Cuando estoy en mi salto Y no solo eso Que le he pegado detrás de un árbol Estaba ya el tío Alex está muerto Te hemos despejado Perfecto Debo tener lag Fijo Porque, joder Hola, amiguito Oh Franco tirado es muerto Vale, ahora no tengo lag Ahora veis Bueno Ahí ha habido un poco Un poco retraso Le he disparado Y ha tardado un poco en morir Aunque me ha salido La notificación Bien Viene alguien por ahí Le he dado Le he herido Jallé Vale Ay El cubel ¿Veis? Me han disparado Y luego No, me han matado Y luego lo he oído Cosas muy raras Están pasando aquí Debe ser el lag Vale Ahí tenemos un aliado Vale Hay uno Está el campero Del carabiner Por ahí Vale Debe haber entrado Por abajo ¿Hola? ¿Hola? ¿Otra vez? No he ido el disparo Me ha aparecido La pantalla de selección Del personaje Y he muerto Qué raro esto, tío Qué raro Retomoto, por favor Retomoto Caches en plen Estas cosas Son las que a mí Me escaman Y encima Tenemos un antiaéreo Ahí abajo Bueno Dejémoslo pasar Por ahora Supongamos Que es el lag O que Retomoto Lo ha cagado En el último parche O algo así Y no pasa nada Y ya en la próxima Pues Tirando Vale Tenemos Vale Estamos recapturando Dos Y perdiendo O uno La verdad es que Está siendo una partida Muy igualada Incluso para ir De paracaidista De cara de caidista Iba a decir Si es que hoy se me ha olvidado El español Para ir de paracaidista Está yendo bastante bien Yo quería saltar en dos Pero la puerta No se ha abierto Así que bueno Voy para uno Ya que han puesto Las órdenes Hola amiguito ¿Veis? ¿Veis? Tío Se ha muerto Y luego Y luego le he matado Vale No Eh, eh Que este es un enemigo ¿Veis? ¿Habéis visto lo que ha tardado En aparecer la notificación De que ha muerto? He hecho otra animación Y demás Y luego ya Me han dado los puntos Hay alguien por ahí Marchándose Ah, nada Iba en un En un spawn móvil Ah, nada Era obvio que me iban A pillar rápido Vale Otro intento de aterrizaje Mierda Co Otra vez El avión no ha abierto Las puertas Hasta que está justo encima Y bueno Me ha puteado un poco Vale Mi aliado ya se lo ha cargado Dos parados Habrá que cargarse alguien Porque esto Esto va Va a irles bien A los defensores Principalmente Vamos Hostia El El compañero este ¿No? Un tirado con la cabeza Mira Y otro tiro a la cabeza Y luego oigo los disparos Hola Hola PPD Hola PPD Hola Gracias ¿Esto qué es? ¿Dónde está? Un MP40 ¿No? Sí Recarga Lo habéis visto Aparte de que Primero ha oído el disparo Y luego se ha visto Al tío morirse La PPD40 Tío ¿Qué ha hecho? No paraba de darle Y no le hacía daño Y el tío ha disparado De 32 a 27 5 balas Y no ha oído Ni un solo disparo ¿Cómo esto? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Disparo hacia todos lados Y cuando ya me había ido ¿Veis? Le he vacío medio cargador ¡Hola, hola! ¿Cómo va con cuchillo? ¿Cómo va con cuchillo? Le he vacío medio cargador Me han disparado Y luego se ha muerto No, no lo entiendo No lo entiendo Debe ser el lag O una falta de sincronización No sé Por suerte estamos ya conquistando Muy extraño Bueno, cámaras Si queréis ver más paracaidistas Ahora en esta pausa Mientras campeo un poco Machacaros los likes ¿Vale, camaradas? Si queréis ver Hay unos cuantos paracaidistas más O incluso que los traigamos en directo El miércoles Como veis Vosotros dejadlo en los comentarios Que os apetece Si queréis más paracaidistas o no ¿Qué coño? Le vacío un cargador y me mata Dios mío El ping no lo tengo mal Lo tengo a 60 Pero es algo extrañísimo ¿Quién me ha matado? Ah, que había otro dentro ¿Y qué hace mi compañero? ¡No! Estoy un poco frustrado Principalmente Porque el ping está yendo un poco mal Y bueno Me he venido a defender aquí Nuestro punto más cercano al spawn Y no sé cómo le ha atinado en la cabeza Pero el tío ha disparado súper preciso Vamos a revisar los cielos No queremos que nos caiga nadie desde arriba ¿Vale? Ahí viene su avión de paracaidistas Vamos a ver qué hacen Vale Salta uno Y salta súper lejos, tío ¿Por qué? Me habrá visto Ah, vale La moto que he oído es Es aliada Ahora los aviones Hacen unos looping En vez de hacer el círculo ese que hacen Hacen ahí un tirabuzón Giro Un einmalman Que se llama Que hay uno más ¿A dónde cae? Vale Cae aquí al lado Cae aquí al lado Vamos a ver si le pillamos Sacando justito La cabeza Para que casi no nos vea Hacer un poco de head glitch ¿Dónde estás? Te veo Hola amigo No puede ser, tío Un tiro Un solo tiro Y me pega en la cabeza Bueno, ha pegado tres Dos al tejado Y uno a mi cabeza Bueno, en este bordecito Me veo un poco expuesto Pero Bueno, había que calcular este punto Calcular Joder camaradas Si Por favor Alguien que sepa español Y me pueda enseñar Me cago en diez Que parece ser que se me está olvidando Pues eso Hemos aterrizado Uy, otra vez Aterrizado Hola Soy cesto y no sé hablar Ya, hemos aterrizado En este punto Porque había que conquistarlo Y parece que hay 800.000 personas Aquí me cago en diez Así que Como no creo que venga nadie Y hemos perdido uno Que es el único que nos falta Pues vamos A hacer un poco de parkour Y vamos a ir para abajo Tío, recójame Que además somos ciento y la madre Yendo para abajo Nada Qué simpático el tío Casi atropella Dos de nosotros Y encima pasa como si nada Bueno Si todos silban Yo también silbo ¿Qué se va a hacer? Viene alguien en coche Sí ¿Veis? Esto es lo que tiene la PP de 40 A veces es la mayor mierda del mundo Y otras veces las balas van exactamente Donde tú quieres Ah no Ni siquiera he matado de un tiro a la cabeza Que pensaba que había matado de un tiro a la cabeza Le he meto al Le he matado disparando de normal Me dispara alguien Mirad este truqui de la almendruquía Si os ponéis en esta pared La gente nos viene a buscar ¿Vale? Y capturáis igual Somos un copón aquí, eh Vale Nada Oh, sí Le he dado Aquí uno más Y me pega un tiro en la cabeza Me cago en 10 Bueno, cámaras Dudo mucho que pueda Bueno, que pueda desplegar Bueno, desplegar sí Pero caer Antes de que capturemos y ganemos Porque esto ya está Esto ya está más que cerrado Fijo Así que Camaradas Aquí os dejo más o menos como voy Dejarle un like enorme Y ya sabéis si queréis más de esto Compartir Suscribiros Como siempre Camaradas Nos vemos En el campo de batalla Mira Y ya sabéis si queréis más o menos como voy a hacer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si Después de Vamos a ver